Primero que nada, muchísimas gracias. Estamos muy felices aquí con mi compañero Seba. Queremos agradecerles porque vamos a formar parte del Cuerpo de Conductores de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020. ¡Qué alegría, Seba! Bueno, para mí es un honor muy grande poder acompañarlos, poder estar con Dani, para mí también. Obviamente una compañera a la que quiero mucho, pero también a todos los conductores que han elegido este año, que creo que son un equipo maravilloso, de personas muy buenas. Y nada, agradecerles a todos los mendocinos porque nos dejen ser parte de esta fiesta, que los protagonistas siempre sean los trabajadores, la fiesta en sí, la celebración de los mendocinos y llevarles a todos la alegría que representa para todos los mendocinos la Fiesta Nacional de la Vendimia. Que es tan emocionante, además no saben, bueno, sí lo saben, porque ustedes van también y si no lo ven desde casa por la pantalla de Canal 9 de Televida, por el 9.com, vamos a estar también en vivo transmitiendo previamente todos los actos de Vendimia, pero estar ahí arriba y escuchar esa energía que tiene la gente, que tienen los mendocinos, los turistas, los que nos visitan, es impresionante. Así que somos dos agradecidos y estamos muy, pero muy felices de estar presentes esa noche. Manden muchas buenas vibras que las vamos a necesitar. Totalmente.